Los microtraficantes de droga no paran en su intención de involucrar cada día a más menores en el consumo de sustancias alucinógenas. En Barranquilla, la policía en cautó marihuana camuflada en empaques de galletas listas para ser comercializadas. Margarita Ariza, ¿dónde fueron detectadas y qué cantidad decomisaron? Ana Milay, televidentes, muy buenas tardes. Estos supuestos paquetes de galletas eran transportados en una camioneta tipo BAMS. Allí dicen las autoridades que estaban listas para ser distribuidas a expendedores, a personas que las comercializan muy cerca a los colegios en el suroccidente de Barranquilla. Fueron 12 paquetes. Dice el comandante que de cada paquete de estos sacan 2.000 dosis. Es decir, que con este decomiso se evitó que unos 24.000 menores cayeran en las garras del microtráfico. Para cualquier persona, estos paquetes de galletas pueden pasar inadvertidos, pero para la policía, no. Adentro de las envolturas, las autoridades descubrieron que había marihuana lista para la venta. 12 kilos de marihuana, los cuales estaban ocultos en empaque de galletas. Allí, en este hecho, hay dos personas individualizadas, la cual muy seguramente estaban dispuestas a reclamar esta mercancía. Dice el comandante de la policía que esta es una estrategia para pasar desapercibidos por los alrededores de los colegios, incluso adentro, pues los paquetes de supuestas galletas no despertarían sospechas. El delincuente se ve en la capacidad de innovar, de buscar nuevas maneras de meter el estupefaciente para seguir afectando ciudadanos, sobre todo de la población de niños, niñas y adolescentes. Los padres de familia se manifestaron en alerta ante esta modalidad de venta de drogas. Tenemos que estar muy alerta con nuestros hijos, con las amistades, con lo que compran, con lo que comen, todo muy preocupante la situación. Como sea posible, tratando de buscar de pronto por galletas para obviamente volver a los niños adictos. Es una problemática. En otro golpe contra la delincuencia, la policía incautó en una vivienda 29 armas de fuego, entre estas una mini-UCI, las cuales eran alquiladas a bandas delincuenciales. Las autoridades invitan a los padres de familia a estar muy pendientes de sus hijos, igualmente a los profesores a estar pendientes de cualquier irregularidad que vean en el colegio y a denunciar a la línea 123 de la policía. Información desde el norte de Barranquilla con Margarita Ariza, Noticias Caracol. Margarita, gracias al regreso.